Gracias. 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 Muchas gracias, Carmina. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo saludar a Ignacio Cano, que está ya finalmente con nosotros después de muchos años. Saludos a Cristian también, colega, alumno de maestría y de doctorado, o sea, ya tenemos tiempo de conocernos. Y les agradezco mucho esta invitación y me parece que esta idea del seminario, por lo menos de este seminario de conceptos y definiciones de pandillas, realmente valdría la pena retomar el origen de por qué surgen las pandillas, qué es lo que sucede con las pandillas. O sea, se han estudiado las pandillas en muchos lugares del mundo, con diferentes resultados, con diferentes actitudes, con diferentes resultados en cada una de ellas, ¿no? Y un poquito antes de empezar, quisiera nada más mencionar dos cosas. Una es, ¿cómo fue que yo terminé en este asunto de pandillas? O sea, ¿por qué terminé trabajando pandillas? Porque realmente yo estoy en el instituto y trabajo tres temáticas, como bien lo dijo Carmina hace un momento, ¿no? Basura, abasto alimentario y jóvenes y violencia, digámoslo así. Y el único tema que yo pude seleccionar, digamos, como tema de investigación fue el de la basura. Pero la basura en ese tiempo, en 1977, cuando yo empecé, pues no era un tema de investigación social. Y entonces, con maestros antropólogos, pues realmente dos grandes maestros antropólogos que tuve en la facultad, que fue Ricardo Pozas, ¿no? Y su esposa, Isabel Orcasitas, ¿no? Me enseñaron esa metodología de aprender a meterse adentro de los problemas. O sea, esa es una parte fundamental. Sí, soy sociólogo, pero realmente mi formación específica es más bien de antropólogo, es más de etnólogo, de una relación que te implica a meterte en la comunidad, a conocer a la comunidad desde adentro, y desde adentro de la comunidad tratar de explicar qué es lo que está pasando. O sea, qué pasa a su alrededor, qué pasa en su entorno, qué pasa con su familia, con su futuro, sus relaciones delincuenciales, o lo que sea, cualquier cosa que sea. Es mucho más sencillo aprenderla, digamos, desde adentro de las pandillas. Y después de trabajar en la basura, entré al Instituto de Investigaciones Sociales y me metieron a la Merced, porque la Merced iba a cambiar su mercado mayorista hacia una nueva central de abasto, y me dijeron, necesitamos un estudio del comercio mayorista en la Merced. Y pensamos en ti, y le dije, ¿y por qué pensaron en mí? Y dice, bueno, pues tú ya fuiste barrendero, fuiste machetero, fuiste pepenador, no te quieres volver comerciante ambulante, no te quieres meter a la Merced. Y le dije, ¿pero por qué me seleccionaron? Dice, porque tú naciste en la Merced, tú eres del barrio de la Merced, o sea, regrésate a tu barrio y métete a la Merced. Y entonces empiezas ese proceso de meterte otra vez en tu barrio, en tu viejo barrio en donde tú naciste, para encontrar desde dentro cuál es la historia y cuál es esa perspectiva de lo que es la Merced hacia una central de abasto, que era un gran cambio en la ciudad. Y ahí invertí varios años trabajando en eso, cuando otra demanda del gobierno llega al Instituto de Investigaciones Sociales, por parte de quien era el regente en ese momento, que era Ramón Aguirre, a través de su coordinador de asesores, que era Juan Benito Joquette, y va a ver al director y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que estudiar a los pandilleros, tenemos que meternos con los chavos bandas, ¿no? Entonces me habla el director, que era Ricardo Pozas en ese momento, y me dice, oye, fíjate que nos piden un estudio sobre pandilleros. Y le dije, pues sí, podemos trabajarlo. Dice, y queremos que tú lo hagas. Y le dije, ¿y yo por qué? Dice, bueno, pues tú ya fuiste barrendero, machetero, pepenador, ya fuiste comerciante ambulante, ya estuviste en la Merced. Pues métete de pandillero, vuélvete pandillero, ¿no? Y entonces la gran pregunta, digamos, metodológica para mí es, pues tú estás trabajando en un instituto, el director te pide que trabajen, porque hay un trabajo que pide el gobierno de la Ciudad de México, y el trabajo lo piden porque, pues, se estaban peleando entre las pandillas, se estaban matando policías, y entonces las estadísticas de fin de semana cada vez eran más chavos detenidos, más policías muertos, y unas situaciones de violencia que ese gobierno específicamente, de Ramón Aguirre, iba a terminar un año después, en 1988. O sea, los gobiernos sexenales existen en México, ¿no? Cada seis años cambia el gobierno, y los gobiernos se vuelven sexenales, las políticas públicas se vuelven sexenales, las instituciones funcionan sexenalmente, y casi los problemas se atienden también sexenalmente. Pero en 1987 teníamos una doble conjunción, o sea, habíamos tenido en 1985 un terremoto, un terremoto brutal, o sea, un terremoto gigantesco que destruyó una muy buena parte de la Ciudad de México, y eso destapó una cloaca, o sea, destapó una cloaca, y la cloaca es que el gobierno no estaba preparado para enfrentar un evento de ese tamaño, de esa magnitud. Entonces los grupos sociales empiezan a fluir y te empiezan a aparecer por todos lados grupos de damnificados, grupos de gente demandando vivienda, gente que quería reinstalar, y montón de jóvenes, o sea, miles de jóvenes ayudando en las labores de reconstrucción de ese asunto. Y dos años después de eso, entre esa reconstrucción, digamos, social que se estaba haciendo, te aparecen los pandilleros, y te aparecen los grupos de pandilleros marcando sus territorios con grafitis, ¿no? Yo soy de aquí, y tú eres de aquí, y tú mueres, y tú vives, y definiendo sus territorios. Y cuando eso está sucediendo, la única política pública que existía para jóvenes en ese momento, debo de subrayarlo así, o sea, la única política pública que existía para los jóvenes violentos, entre comillas, en ese momento, era mandarles a la policía, ¿no? Entonces preparaban a la policía, mandaban los camiones de policía, llegaban las racias, hacían las detenciones, hacían los apañones, detenían a los jóvenes, los llevaban a la cárcel, y entonces el gobierno exhibía los números para decir, ah, esta semana detuvimos a 1.500 pandilleros. Y obviamente los pandilleros no son tontos, o sea, cuando saben que va a venir la policía, pues se preparan, y entonces repelen a la policía, y empiezan a utilizar, en ese tiempo, estoy hablando de 87, hace 34 años, empiezan a preparar pequeñas armas, que son dos émbolos, o sea, entra el émbolo, sale el émbolo, pones una bala y disparas, ¿no? Y entonces tienes un tiro que es perfectamente raro que le atines a lo que tú quieres, porque pues es una pistola mal hecha, y cuando empiezo a trabajar con las bandas, me empiezo a encontrar a muchos chavos que tienen, de repente, les falta una mano, les falta un ojo, se les rompió la pistola, les faltan las dos manos, o sea, y empiezas a encontrar toda una serie de contradicciones de los pandilleros. Pero la parte más interesante cuando te dicen, oye, te tienes que volver pandillero, es, pues, ¿cómo demonios te acercas? O sea, ¿cómo te acercas a estos chavos? O sea, ¿sabes que existen? El gobierno te está diciendo que ahí están, la policía te está dando las estadísticas, las colonias, las regiones, y hasta los nombres de los grupos que están organizados, ¿no? Y entonces, pues, empiezas a ir, y empiezas a ver, y dices, a ver, yo como sociólogo, ¿cómo me acerco con esos pandilleros? Y en ese tiempo había una característica que a mí me parece fundamental. Yo en ese tiempo, adicionalmente, como lo mencionó Carmina en la presentación, pues, era músico, y tocaba en un grupo de rock and roll, y acabamos de sacar un disco de rock and roll. Entonces, pues, yo era baterista de un grupo de rock and roll, y el que se quería acercar con los chavos, pues, era el baterista del grupo de rock and roll que quería platicar con ellos, ¿no? Entonces, tenía que encontrar a alguien que me pudiera vincular con estas agrupaciones para llegar y sentarme y platicar con ellos. Y cuando apareces con ellos, ¿qué es lo mejor que le puedes llevar a una pandilla? O sea, ¿qué es lo mejor que le puedes dar a una pandilla? Pues, un paquete de cerveza, un paquete de cerveza fría. Entonces, compras un paquete de cerveza fría, aparece el baterista de este grupo que está tocando, trae la cerveza, y te pones a platicar con ellos para tomar la cerveza, poner su música, y escuchar lo que te tienen que decir. Y sobre esas pláticas, digamos así, cotidianas que empiezas a hacer con una semana y la semana siguiente regresas y la siguiente semana regresas y la siguiente semana regresas en diferentes áreas, empiezas a enterarte de lo que sucede alrededor de ellos, ¿no? Empiezas a decir, a ver, hoy trabajemos sobre la mamá, por ejemplo. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo vive tu mamá? ¿Qué hace tu mamá? ¿Dónde trabaja tu mamá? ¿Y tu papá? ¿Dónde está tu papá? ¿Qué hace tu papá? ¿Cómo te llevas con tu papá? Y lo vas cambiando y después puedes hablar de la policía y puedes hablar de las detenciones ilegales y puedes hablar de la cárcel y puedes hablar de la migración y puedes hablar de tus hermanos y puedes hablar del gobierno y puedes hablar de cualquier cosa. Y a través de una serie de reuniones así, digamos, tan informales como tomar cerveza, escuchar música y platicar con ellos, lo que alcanzas a diseñar son las hipótesis, las hipótesis de investigación que tenían que ver con una problemática urbana, con una problemática urbana que se quería estudiar desde el gobierno para saber qué se podía hacer, o sea, cómo se podía enfrentar este asunto. O sea, no era nada más hacer un diagnóstico, sino era hacer el diagnóstico para entender qué es lo que se podía hacer con ellos, cuáles eran las necesidades y cómo se podía trabajar. Pero regresando un poquito a la temática del seminario, de este seminario que dice conceptos y definiciones de pandillas, pues obviamente, digo, ya como investigador, pues te pones a leer y empiezas a revisar a ver quién ha escrito sobre pandillas y qué se ha hecho y lo demás. Y ahí yo me atrevería a decir que hay dos conceptos importantes. El primero sería definir cuándo surge el concepto juventud, o sea, el concepto juventud a nivel mundial. El concepto juventud, según yo, y esa es una visión muy personal, surge después de la revolución industrial, en el siglo XIX, en Inglaterra y esas cosas, ¿no? O sea, la revolución industrial que lo que hizo fue generar un conflicto, digamos, entre obreros, empresarios y gobierno por esas explotaciones masivas que tenían de horas de trabajo de la gente y empiezan a decir, ok, que no trabajen 80 horas, que trabajen 60, que trabajen 50, y ahora tienes que trabajen 40 o en algunos casos 30, y ahora después de la pandemia trabajan 20, o sea, todo esto sigue cambiando, o sea, pero a partir de ahí es cuando empieza la gente, digamos, la gente de la comunidad a tener tiempo libre y cuando hay tiempo libre empieza a surgir este concepto de juventud, no surge completamente, pero empieza a surgir como un espacio social que va ganando terreno. Y ya si nos fuéramos a conceptos y definiciones de pandillas, pues tendríamos que irnos realmente a los Estados Unidos, a principios del siglo XX, a 1912 con Adam Poffer que escribió un libro que se llama El niño y su pandilla, ¿no? En 1912 él empieza a describir estas actividades y luego te aparece este, hay una película famosa que se llama Las pandillas de Nueva York, ¿no? Que escribió Herbert Ashbury y también viene después un libro que para mí es fundamental que es el libro de William Fudwhite que se llama La sociedad de las esquinas, ¿no? Y la sociedad de las esquinas lo que hace es realmente meterte a estos grupos de migrantes que se habían empezado a organizar en pandillas y ahí sí podemos entrar ya en temática digamos en temática un poco más relacionada con lo que hemos hecho con Ignacio Cano y lo que hemos hecho con Cristian, ¿no? ¿Por qué surgen las pandillas? Bueno, yo creo que las pandillas surgen son grupos de nuevos ciudadanos, son grupos de nuevos ciudadanos que están en nuevos territorios y que generalmente tienen alguna situación de migración, de marginación, de resentimiento, de expulsión, de gente que no es bien vista digamos por el conjunto de la sociedad y eso los hace agruparse y los hace agruparse un poco para defenderse, o sea, realmente el principio de las pandillas es pues agrupémonos, defendámonos, juntémonos, unamos nuestros esfuerzos y pongamos nuestras reglas, o sea, lo digo en buen sentido, o sea, lo digo en buen sentido, no quiero entrar a las pandillas actuales que tienen toda otra característica y tienen toda otra dinámica, pero yo creo que nacen como una defensa entre el racismo, nacen como una defensa entre la exclusión social, nacen como una defensa ante la pobreza y por ejemplo aquí en México los primeros estudios de pandillas, las primeras visiones de estas pandillas no se empezaron a hacer sino hasta finales de los años 60 cuando empiezan a aparecer los primeros estudios sobre las pandillas en México y lo demás, pero ahí vale la pena hacer una pequeña reflexión, o sea, cuando en México en los 60, o sea, 50 años después de Estados Unidos empezamos a trabajar el tema de las pandillas también tendríamos que pensar cuál fue la respuesta del gobierno mexicano, el gobierno federal y los gobiernos locales frente a los jóvenes que es la construcción de políticas públicas, o sea, la forma de atención a las políticas públicas y en México específicamente esta construcción de políticas públicas yo creo que nos lleva fácilmente al sexenio que no era sexenio en ese tiempo, creo que era cuatrienio de Lázaro Cárdenas, ¿no? y Lázaro Cárdenas es el primero que crea una política pública para jóvenes y lo que hizo Cárdenas fue interesante, dijo, ¿saben qué? Tenemos que trabajar con los jóvenes y como el país estaba apenas en desarrollo demográfico, o sea, no era tan grande como es ahora, entonces lo que abrió fue escuelas en la Ciudad de México, la Casa de León, la Casa de Sinaloa, la Casa de Guanajuato, la Casa de Oaxaca, ¿no? la Casa de Yucatán y entonces traía alumnos de esos estados para que estudiaran en México dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y en esos lugares pues los chavos se agrupaban, los chavos trabajaban, los chavos aprendían, los chavos se volvían profesionistas y la idea era que después regresaran a sus estados a volverse profesionistas extranjeros exitosos en las cosas que se habían preparado y no estaba mala idea, o sea, la idea funcionó, de hecho, hay un montón de casos excelentes para esto, pero estamos hablando de 1938, si le sumamos años y nos vamos a los 40, 42, 46, pues vamos a caer en la época de Miguel Alemán más o menos, cuando Miguel Alemán le dice, oye, ¿y cómo vamos a trabajar con los jóvenes? y entonces dijo, bueno, pues creamos una confederación de jóvenes, ¿no? Y entonces empiezan a agrupar a los jóvenes no solamente para que estudien, o sea, siguen las casas de estudio para los jóvenes, pero también para que tengan una participación mayor. y de alguna forma ahí surgen estos conceptos utilitarios de la juventud entre, pues deben ser deportistas, deben ser exitosos, deben tener preparación, o sea, deben tener un montón de cosas que al final se fueron transformando en una especie de grupo de jóvenes cooptados por el Estado. Y ahí yo creo que vale la pena repensar porque eso lo podemos también ir construyendo sexenalmente. No fue hasta 1976, más o menos 77, cuando se creó el Consejo de Recursos de Atención a la Juventud, que quería trabajar con todos los jóvenes y entonces abrieron las becas de turismo y no sé, todo un... Pero siempre era dentro de un sistema corporativo. Y lo que sucedió con ese sistema corporativo es que ese trabajo con la juventud ahuyentó a todos los jóvenes migrantes que existían en las ciudades. O sea, esos jóvenes no se integraban, seguían formando sus pandillas y seguían fuera del sistema gubernamental. Y estos jóvenes que quedan fuera del sistema gubernamental empiezan a adquirir toda una serie de formas de expresión, de formas de aparición, su aspecto, su rechazo al sistema, su rebeldía, sus formas de control o sus formas de no control y su rechazo absoluto a las políticas públicas. Entonces, cuando a mí me invitan a trabajar con estos jóvenes, me encuentro con que son jóvenes que tienen un rechazo, un aspecto no aceptado, un sistema de aprendizaje no adquirido, una forma inexistente de control y sobre todo un rechazo a todo lo que significaba la política pública. Y esas eran las pandillas, esas eran las pantillas de ese momento que se estaban formando. Pero aquí estoy hablando de 1987, 88, o sea, estamos hablando de un periodo no tan largo, pero no tan corto. y de 87 a 88 lo que yo me encontré es que estos jóvenes eran muchos, eran jóvenes en donde no estaban estudiando o la educación había perdido ese sentido, digamos, de ascenso social, pero paralelamente sí querían estudiar, o sea, querían aprender algo, querían entender las cosas, pero con otro mecanismo, con un mecanismo no formal. En la parte de trabajo, ¿qué te puedo decir? O sea, el trabajo para jóvenes generalmente es muy mal pagado, es muy mal pagado, o les piden experiencia y no la tienen, ¿no? Y entonces, pues los salarios para los jóvenes pues siempre son pésimos. Pero lo que empezó a aparecer de 88 para la fecha fueron los grupos de narcotraficantes que se acercaban con estos mismos jóvenes que decían, ok, pues no tienes trabajo, te pagan muy mal, nadie te contrata, oye, pues te ofrezco un trabajo muy sencillo, te voy a dar este teléfono, te paras en esta esquina, le tomas fotos a ese edificio de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde y me entregas el teléfono con las fotos y te voy a pagar 100 dólares a la semana y de pronto esos mismos jóvenes pandilleros que no tienen trabajo, no tienen educación y lo demás, se encuentran con un crimen organizado que los empieza a jalar y les empieza a dar esos recursos que no tienen y esas formas de integración que no están construidas con ellos. Y aquí creo que es muy importante señalar que si algún concepto, digamos, tiene la pandilla, es el concepto de amistad, o sea, hay un enorme concepto de amistad dentro de la pandilla, o sea, la pandilla está unida, la pandilla se junta, la pandilla es neta, la pandilla te tira la onda, la pandilla te aclara la vida, o sea, te da exactamente todos los valores que no alcanzaste a construir en otra forma, o sea, con tu familia o con el Estado o en la escuela o con las políticas públicas, todo eso que no pudiste adquirir afuera lo adquieres con la pandilla y ese sentido de amistad es lo que genera un entorno, digamos, cerrado, no siempre cerrado, pero generalmente cerrado de pertenencia, de pertenencia a la pandilla. Y voy a cerrar con esta idea diciendo que cuando hicimos el trabajo, entregamos el reporte, teníamos los reportes de las pandillas que nos habían dado las policías, las distintas policías del gobierno, la federal, la estatal, la municipal, las delegaciones, todas esas policías nos decían cuántos chavos eran, estábamos hablando en ese tiempo en 87 de dos millones y medio de jóvenes pobres o muy, 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 muy pobres, o sea, eran los que vivían este fenómeno de exclusión social. No todos eran pandilleros, no todos eran violentos, no todos eran asesinos, no todos cometían delitos, pero todos tenían esta condición de pobreza. Y entonces, a partir de ahí, lo que hicimos fue iniciar un proceso de reconstrucción, o sea, esto se puede reconstruir, esto se puede trabajar de una forma distinta, esto se puede ver un poco más allá del análisis sociológico o antropológico o etnológico del problema, o decir, se puede hacer algo, se puede trabajar, y en esa búsqueda de trabajar justamente fue cuando en más o menos en el año 2009, 2010, fue cuando conocí a Ignacio Cano, Ignacio Cano estaba en Río de Janeiro y era el director de la escuela de estudios sobre violencia en la Universidad de Río de Janeiro, y traía a los policías en jaque ahí en la prensa, y en fin, o sea, era una gente decidida a mostrar justamente estos ángulos contrarios que aparecen por todo, que van a seguir apareciendo por todos lados, porque eso no es, no es que un gobierno lo haga bien y uno lo haga mal, o sea, esto va a seguir apareciendo, pero el asunto es cómo adquirir esa información para transformarla en cosas que puedan realizarse dentro de la academia en beneficio de la población. Y cierro con este comentario con Cristian, porque ahí justamente trabajando en toda esta temática con Cristian trabajamos en estos procesos o en estos modelos de intervención social, ¿no? Y con Cristian que trabajamos su maestría y su doctorado, le dije, oye, pues échame la mano y diseñemos modelos de intervención y vamos a trabajar modelos de intervención y efectivamente con esos modelos de intervención trabajamos en El Salvador con gente de la Mara Salvatrucha, nos fuimos a Brasil en donde conocía a Nacho y trabajamos dentro de un programa de Naciones Unidas con la gente de Lula en todo un modelo de reconstrucción, o sea, hay muchísimas cosas que aprender, hay mucha experiencia que aprender, a mí me ha hecho gusto que Nacho haya decidido venirse a México porque sin duda estas experiencias ya unidas, ya conjuntas, ya digamos practicadas, ya sabiendo qué es lo que nos puede suceder, podremos aprender mucho más. Y cierro con esta idea. hoy por ejemplo, actualmente estamos invadidos por toda una serie de grupos y toda una serie de pandillas que rebasan por mucho cualquier concepto que yo les quiera decir sobre conceptos y definiciones de pandillas. Hoy las pandillas de los cárteles, las pandillas que están trabajando en el narcotráfico en México, es otra cosa, es otra dimensión, es otra realidad, es otro país, es otra gente, o sea, realmente eso necesitaría de una atención y hubiéramos tenido que invitar aquí a Enrique Astorga para que nos hablara de todos esos procesos de lo que ha sido esta implicación del narcotráfico, del poder del narcotráfico y de la penetración del narcotráfico dentro de los gobiernos que hacen que todo esto se siga reproduciendo. Entonces, para decir conceptos y definiciones de pandillas, no hay uno, o sea, podemos verlo históricamente, podemos verlo en base a nuestra referencia, podemos verlo en las cosas que nos hemos juntado y podemos verlo en las cosas que están rotas absolutamente y que van a seguir rotas durante mucho tiempo porque así se hizo, así se hizo la política, así se definió la política, así se estableció el nexo entre política, narcotráfico y sociedad y eso es lo que estamos padeciendo y esto no es solamente el caso de México, esto lo vamos a reproducir literalmente en todo el mundo de muy diversas formas y con muy diversos objetivos y yo hasta aquí cierro mi presentación, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la abertura del seminario, sin duda ha sido muy relevante escuchar esta reflexión desde la aproximación de México y todas estas intervenciones que han realizado, me da muchísimo gusto, ya lo sabía que han trabajado juntos en el pasado y me da mucho gusto saber que están en este seminario, yo estoy ahora de invitada pero los voy a seguir en las siguientes sesiones con muchísima atención. pues bueno, ahora toca, bueno, les sigo recordando a quienes nos están siguiendo por YouTube que estamos ahí atentos a sus comentarios y preguntas. Bien, ahora toca el turno a Ignacio Cano, me voy a permitir leer muy en breve una semblanza, realizó su doctorado en Sociología con especialización en Psicología Social en la Universidad Computlense de Madrid en 1991 con una tesis que recibió un premio nacional del Centro de Investigación Sociológica de España ese año. Trabajó en derechos humanos y atención a poblaciones en zonas de guerra en El Salvador desde 1991 hasta 1993 como investigador en la Universidad Centroamericana y como miembro de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador. También participó en proyectos de investigación sobre derechos humanos en Guatemala y otros países de la región. Realizó postdoctorados en las universidades de Surrey, Reino Unido, Michigan y Arizona centrados en la evaluación de programas sociales y análisis de datos entre 1994 y 1996. En 2008 realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Lancaster, Reino Unido sobre estadísticas espaciales aplicadas a criminalidad. En 1996 inició su trabajo en Brasil en el área de violencia, seguridad pública y derechos humanos y en el área de educación. Fue investigador en el Instituto de Estudios Religiosos entre 1996 y 2001 y profesor visitante en la Universidad Federal Fluminense y en la Universidad Federal. Fue catedrático de Sociología de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro y miembro fundador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la misma Universidad. En los últimos años ha trabajado como investigador, consultor y evaluador de numerosos proyectos de seguridad pública y derechos humanos en Brasil y en varios países de América Latina. Recientemente fue investigador asociado del Safety Lab y del African Police Civilian Oversight Forum en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, Carmina. En primer lugar, quería agradecer a Héctor, a Carmina, a Cristian y a otros miembros del Instituto como Alí Coronel por todo el apoyo desde que llegué y también antes de llegar al Instituto. Es un gran honor hoy estar aquí. En segundo lugar, quería decir que esta es la primera sesión de un seminario que va a tratar de entender el fenómeno de las pandillas con una perspectiva internacional comparada. En ese sentido, en cada sesión vamos a invitar a un investigador que estudia una realidad nacional diferente. Entre ellas, vamos a invitar a investigadores que estudian en Nicaragua, El Salvador, África del Sur y probablemente otros países para poder entender un poco cómo se produce este fenómeno de las pandillas en el mundo, qué elementos en común existen y qué elementos diferenciales podemos encontrar. Voy a compartir mi pantalla. Creo que Héctor ya ha hecho un histórico muy interesante de las cuestiones centrales y de la investigación en México sobre pandillas, entonces voy a hacer un poco una revisión de lo que la literatura internacional nos dice un poco sobre este tema. En primer lugar, como Héctor ya señaló, pandilla es un concepto polisémico, es decir, no existe una definición universal de qué sería una pandilla. En el diccionario de la Real Academia Española tenemos como primera acepción un grupo de amigos que se reúnen para divertirse, nada más suave o nada más positivo que eso, ¿no? Y en segundo lugar tenemos una acepción que dice un grupo de personas que se asocian con fines delictivos. Entonces, esta polaridad entre, por un lado, afectividad, sociabilidad y por el otro lado, criminalidad, transgresión, violencia, la vamos a encontrar todo el tiempo, no solo en el uso lato del término, sino también en los estudios sobre el fenómeno. Si vamos al inglés, el Oxford Advanced English Learners Dictionary nos dice que gang, sería el término equivalente al inglés y el que se usa en la literatura, puede ser, en primer lugar, un grupo organizado de criminales. En segundo lugar, un grupo de jóvenes que pasan mucho tiempo juntos y que causan problemas o se pelean entre ellos. Y en tercer lugar, aunque sea de uso informal, tenemos simplemente la primera excepción que encontrábamos en la Real Academia, que es un grupo de amigos que se reúnen. Entonces, de nuevo, vemos claramente esta polaridad entre, en un extremo, un grupo de criminales, un grupo organizado de criminales, y en el otro extremo, un grupo de amigos. Y todo el tiempo vamos a enfrentarnos con esta ambigüedad entre la sociabilidad y la transgresión. Entonces, el concepto de pandilla en general, o los conceptos de pandilla, no hay uno solo, transitan en un continuum con estos dos extremos. En un extremo tenemos grupos de jóvenes que se apoyan mutuamente, y eso no significa una identidad criminal ni un comportamiento necesariamente desviado. En el otro extremo tenemos un grupo de crimen organizado. El caso más claro es El Salvador, donde las pandillas o maras, como se llaman también en el país, han pasado a ser consideradas grupos sofisticados de crimen organizado y a ser objeto de legislación y de políticas públicas específicas contra ellas. Por ejemplo, podíamos mencionar el plan Mano Dura y el plan Super Mano Dura, que fueron dos planes desarrollados por el gobierno salvadoreño, a partir de los cuales, por ejemplo, era posible arrestar a tres personas que estuvieran juntas en un espacio público con un tatuaje que las pudiera identificar como miembros de ese grupo. Estas leyes fueron declaradas inconstitucionales posteriormente por el Tribunal Constitucional de El Salvador, pero fueron aplicadas durante un periodo y constituyeron un poco la tentativa del gobierno salvadoreño en la época de combatir frontalmente a estos grupos. El resultado no fue favorable, las pandillas en El Salvador no fueron debilitadas por estas intervenciones, al contrario, las pandillas salieron fortalecidas y hoy hay un consenso en el país de que realmente este abordaje de criminalización extrema realmente no fue un éxito. Pero vamos a ver algunos conceptos en la literatura que van a oscilar, como decíamos, desde el extremo de un grupo de sociabilidad hasta el otro extremo de crimen organizado. En el primer extremo tenemos, por ejemplo, la definición de Moore, que las pandillas serían grupos de pares no supervisionados que son socializados en las calles en lugar de instituciones convencionales que se definen a sí mismos como una pandilla y tienen la capacidad de reproducirse dentro de un área de un vecindario específico. Yo destacaría algunos elementos en esta definición. En primer lugar, el punto de que no son supervisionados, o sea, que hay una ausencia de un control normativo. Por detrás está la expectativa de que estos jóvenes evidentemente deberían estar supervisionados y hay un déficit de las instituciones de control social primario, la familia, la escuela, etcétera, para poder supervisionar a estos jóvenes. En segundo lugar, es la presencia en la calle. O sea, estos grupos se consideran siempre como una una serie de personas que tienen una presencia muy fuerte en los espacios públicos y por tanto son visibles. El tercer elemento es la autodefinición o la autocategorización. Es decir, son una pandilla entre otras cosas porque se definen a sí mismos como tales. Y en este sentido esto entronca con toda una tradición de la psicología social de los grupos según la cual los grupos son tales entre otras cosas porque se definen a sí mismos. Es decir, tienen una identidad autorreconocida además de la posibilidad de ser identificados como tales externamente. Otro punto importante de la definición es el tema de la reproducción. Cuando dice Moore que tienen la capacidad de reproducirse, es decir, no es un grupo que se junta en determinado periodo y luego se deshace sino que hay mecanismos de integración y en algunos casos mecanismos de salida aunque la salida es más compleja y no siempre es posible o fácil. Y por último, la asociación al vecindario es decir, la territorialidad la idea de que las pandillas están creadas para apropiarse de alguna manera y enraizarse en este vecindario. Otra definición es la de Short que dice que una pandilla es un grupo cuyos miembros se reúnen con regularidad a lo largo del tiempo sobre la base de criterios de pertenencia definidos por el grupo y características organizativas por tanto son grupos autodeterminados y no supervisionados por adultos que tienen continuidad a lo largo del tiempo. Esta es una definición muy parecida a la anterior en la que destacan de nuevo los elementos de continuidad es decir, no es un grupo eventual no es una turba en el sentido de Gabriel Tard o de Gustave Le Bon que de pronto se junta para hacer llevar a cabo una acción y luego se dispersa sino que hay una regularidad. en segundo lugar que tienen criterios de pertenencia que son definidos por el propio grupo y ahí también volvemos a la referencia que hacía Héctor a que es una manera de luchar contra la discriminación que ellos sienten es decir, nos imponen normas que no nos gustan y por tanto nosotros reaccionamos generando nuestros propios criterios de pertenencia y son grupos de nuevo no supervisionados que es una constante en varios autores. Mauro Servino define a la bandilla como una comunidad emocional que ampara, apoya y protege al mismo tiempo que da la posibilidad de tener un norte un sentido de la vida características que muchas veces dice él están ausentes en la familia porque en esa familia el sujeto no adquiere un sentido de persona entonces aquí vamos un paso más y en la propuesta de Servino la pandilla sería una forma de generar identidad positiva para un sujeto que no encuentra esa identidad positiva en otros ámbitos tradicionales como la familia o la escuela la pandilla entonces te da apoyo un apoyo que a veces he visto como casi incondicional y te da más te da un sentido de la vida es decir, la vida no tiene sentido cuando uno no tiene una inserción educacional profesional cuando la familia es problemática y la pandilla te ofrece este sentido que está ausente en otros contextos en este sentido también podemos ver que la noción de pandilla sugiere una compensación por otras deficiencias es decir, la pandilla surge como una forma de compensación de déficit de socialización el sujeto experimenta en el ámbito familiar institucional y educativo en el otro extremo tenemos definiciones de pandilla o de gang que reflejan esa asociación a la criminalidad a la violencia y por ejemplo el Street Terrorism Enforcement and Prevention Act en California decía que un gang una pandilla tenía entre sus actividades primarias la realización de delitos y tenía un nombre común y signos o tatuajes identitarios con un compromiso del grupo para la realización de hechos criminales es decir, es una definición básica de crimen organizado por un elemento adicional tal vez que es justamente el nombre la identidad colectiva cosa que un grupo criminal no necesariamente tiene y con tatuajes o símbolos de identificación externa e interna en este sentido tenemos un componente criminal que es central para la definición de pandilla la identidad a través de un nombre conocido señales identitarias y un compromiso interno que está dirigido a asociaciones criminales veamos entonces como esta definición es el extremo contrario a lo que veíamos antes en la propuesta de Servino por ejemplo en la cual pandilla era un grupo de amigos que se apoyan se dan sentido y que compensan déficits emocionales identitarios que se dan en otros ámbitos de la vida la red Eurogang que estudia pandillas en Europa dice que una pandilla es un grupo duradero orientado a las calles para el que la participación en actividades ilegales es una parte integral de su identidad grupal tenemos un elemento identitario de nuevo tenemos la presencia en las calles en el espacio público y la visibilidad la continuidad es un grupo duradero pero aquí el diferencial es que la criminalidad no es algo episodico que puede surgir como el uso de la violencia sino que es el objetivo central de la actividad grupal o sea de nuevo una definición directamente vinculada al crimen organizado Perea en 2007 nos da también varias dimensiones de lo que podría ser una definición de pandilla en primer lugar la ruptura con lo instituido es decir la pandilla es transgresora en esta definición si fuera una pandilla que obedece todas las normas sociales pues ya no sería probablemente considerada una pandilla ella es considerada pandilla porque rompe con las normas sociales instituidas en segundo lugar la protección entre los miembros y esa protección también está vinculada a la transgresión de las normas y por último y este es un elemento central que me gustaría retomar posteriormente el miedo es decir el miedo sería un motor que llevaría a los individuos a unirse a esos grupos y también un elemento de generar respeto en la medida que uno infunde miedo en el otro genera respeto y así restaura la dignidad perdida entonces el miedo es un motivo de unirse al grupo por un lado pero luego el grupo genera miedo en extraños en terceros o en otros grupos o pandillas para recuperar la dignidad entonces ¿qué elementos podríamos considerar para una definición general de pandilla considerando que como hemos dicho no existe una definición única y el término es polisémico pero algunos de los elementos que podemos incorporar serían los siguientes en primer lugar son grupos de jóvenes urbanos no se consideran en general pandillas rurales son pobres si son ricos en general tampoco son considerados una pandilla y son marginalizados viven en hábitats urbanos deteriorados en función de ello son personas con niveles de autoestima y de reconocimiento social bastante bajos una cosa que me acuerdo que Cristian comentaba en relación a las investigaciones que él hizo en México es que cuando sacaban a los pandilleros de su entorno y los llevaban a otras áreas de la ciudad sobre todo a barrios nobles de la ciudad de clase media alta los pandilleros se sentían absolutamente perdidos no sabían cómo irán interactuar se sentían observados se sentían fuera de lugar en las pandillas hay un predominio general de miembros masculinos aunque no son exclusivos el papel de la mujer es diferente de unas pandillas a otras pero en general la mayor parte de los miembros son del género masculino son individuos que están sujetos a procesos de desinstitucionalización en diferentes grados en relación a la escuela entonces no tienen buen resultado de la escuela o ya han abandonado la escuela tienen problemas en la familia no tienen un trabajo estable son también grupos muy vinculados al territorio y por tanto una vez que uno se vincula al territorio este territorio tiene que ser defendido contra enemigos externos lo cual refuerza también la cohesión grupal este es nuestro territorio y lo defendemos contra la entrada de otros grupos de otras pandillas que nos vienen a disputar hay en ese sentido también un fuerte sentido de afiliación el grupo llega a tomar en muchas ocasiones el carácter de una familia sustituta en donde hay un sentido fuerte de la pertenencia lealtad entre los miembros y protección mutua entre los peligros externos en muchas pandillas esto es un principio sagrado la pandilla existe para proteger a sus miembros unos a otros y el fallar en esa protección es casi considerado como un acto de traición a los miembros de la pandilla otro elemento recurrente obviamente es la violencia de hecho si no optaran por la violencia y la criminalidad probablemente no muchos de los estudios de la atención y de la política pública ni siquiera hubiera surgido y es como si un individuo aislado no pudiese sobrevivir en un ambiente hostil y necesitase un grupo que estuviese dispuesto a usar la violencia para defender al individuo uno todos para uno uno para todos la violencia en este sentido puede ser por un lado instrumental para fines criminales por ejemplo para robar etcétera puede ser simbólica para llamar la atención sobre sobre el grupo y puede ser incluso identitaria es decir en algunas pandillas como pasa por ejemplo en África del Sur hace falta cometer un acto de violencia también pasa en El Salvador cometer un acto de violencia para poder ser miembro de la pandilla si uno no pasa por un ritual de violencia y muestra a los otros miembros de la pandilla que está dispuesto a enfrentar ese acto de la violencia sea como actor o como víctima entonces uno no es aceptado en él hay también rituales de pertenencia y símbolos identitarios el tatuaje es el más común tener un tatuaje que te identifica como miembro de la pandilla y el tatuaje supuestamente es eterno en ese sentido indica un rito de entrada que no tendría salida todo esto evidentemente es relativo hay la posibilidad aunque no es barato de eliminar los tatuajes y hay programas sociales en algunos países que justamente incorporan la eliminación del tatuaje como un primer paso para poder dejar el grupo el hecho de que te tatúes la identidad para siempre del grupo significa que el grupo tiene confianza en que vas a pertenecer a ellos durante un buen tiempo y también que si intentas salir vas a sufrir el rechazo del resto de la comunidad que te va a considerar para siempre un pandillero y en muchos países en Centroamérica por ejemplo cuando te hacen una entrevista de trabajo te preguntan si tienes algún tatuaje y en algunos casos te piden que te quites la ropa por lo menos en el tronco para verificar si tienes o no un tatuaje y si tienes tatuaje no serás contratado también podemos hablar de la creación de estructuras normativas propias del grupo y que son diferentes del resto de la sociedad lo que referíamos antes como la reacción de la gente a un rechazo social de estos individuos es vamos a generar nuestras propias normas en vez de obedecer normas de una sociedad que en el fondo nos desprecia y nos rechaza la transmisión de estas normas y de los rituales se da en la socialización informal en la calle en la calle el espacio público es por definición el espacio de actuación de estos grupos y también tiene que ver con los problemas de inserción institucional familiar que por tanto no les dejan espacios alternativos para reunirse muchos de los programas sociales y bueno Héctor ha trabajado mucho esto en en el en sus programas sociales del circo volador es ofrecerles a estos jóvenes justamente un espacio que ellos no tienen y que no sea necesariamente la calle para poder desarrollar sus actividades la organización de estados americanos llevó a cabo un estudio en 2007 en el que intenta crear tipologías de pandillas ya que no tenemos un concepto único bueno por lo menos intentemos formular diversas clases de pandillas y ellos mencionan cuatro las primeras son llamadas pandillas irregulares son pequeñas compuestas por adolescentes poco estructuradas y con un grado de involucramiento con la criminalidad relativamente bajo en segundo lugar las pandillas transgresoras que ya son mayores de 40 a 80 participantes que tienen una actividad criminal vinculada a la protección de su territorio y a la defensa contra pandillas rivales para proteger su territorio aunque también se involucran ocasionalmente en delitos fuera de su territorio tienen un grado de planificación de sus actividades mayor y tienen normas reglas jerarquías y ritos es decir son pandillas más estructuradas que las irregulares en tercer lugar las pandillas violentas que ya son grandes tienen 100 a 500 miembros están organizadas con una finalidad explícitamente violenta y cometen actos de criminalidad sistemáticos tráfico de drogas y también se envolven en muchos oficinos controlan el territorio a través de clicas que son otras organizaciones menores en este sentido vemos también por primera vez la idea de que las pandillas pueden tener niveles diferentes puede haber una pandilla en un cierto nivel que controla el territorio a través de otras estructuras menores que en este caso se denominan clicas serían las pandillas violentas una evolución de las pandillas transgresoras con un mayor grado de organización y por último las pandillas criminales tienen un tamaño medio a grande 50-200 miembros organizadas también con una finalidad criminal pero mucho más organizada y sofisticada y aunque se identifican con territorios su actividad va más allá de los mismos y se llega a confundir con el crimen organizado cuando los crímenes son complejos si ven esta tipología en el fondo no hay una gran diferencia ontológica entre unos grupos y otros lo que hay es una cierta evolución en términos de por un lado grado de estructuración grado de compromiso con actividades criminales y básicamente esas son las dos grandes dimensiones estructuración y compromiso con actividades criminales las primeras la pandilla irregular serían poco estructuradas son adolescentes que pueden salir después al llegar a la edad adulta y no tienen mucha participación en actos criminales y en el otro extremo tenemos las pandillas llamadas criminales que son básicamente crimen organizado Sullivan en 2005 también distingue por un lado un conjunto que él llama de action set es un agregado de individuos que cooperan entre sí para una actividad ese agregado puede dispersarse posteriormente no tener continuidad en segundo lugar sería una clica un clic que equivaldría de nuevo a un agregado de individuos pero en este caso que mantiene vínculos de solidaridad y que realizan actividades de forma regular y por último lo que sería una pandilla reconocida named gang que además de las propiedades de la clica anterior tiene un nombre una identidad reconocida y tiene criterios de pertenencia es decir no puede unirse cualquiera para unirse tiene que cumplir ciertos requisitos Nathaniel Roloff en el caso de Ciudad del Cabo distingue cuatro tipos de pandillas otra tipología distingue crews por un lado por equipos 15 a 35 miembros con vinculación al territorio sin jerarquía ni estructura y operan de manera bastante informal son muy visibles al terreno cuando uno llega a los barrios pobres de Ciudad del Cabo a encontrar estas crews en las esquinas un poco en la idea de la sociedad de esquina de William White que citaba esto en segundo lugar existen las clics clicas que también son pequeñas tienen un bajo grado de jerarquía pero ya tienen una actividad económica y legal un poco más sistemática por ejemplo fraude o pequeñas ventas de drogas tienen un alto nivel de violencia aunque no son tan visibles en el terreno como las crews en tercer lugar tienen las street gangs las pandillas callejeras que son de tamaño ya medio a grande tienen hasta 200 miembros estas están fuertemente organizadas son muy jerárquicas tienen un jefe tienen un grupo de comando están dedicadas a la venta de drogas sobre todo y a otras actividades de generación de renta y también son muy visibles en el terreno y disputan continuamente este terreno entre ellas con acciones que son muy violentas en este caso por ejemplo para pertenecer a un street gang uno tiene que desarrollar un acto de violencia en general te piden que vayas a dispararle a un miembro de una pandilla rival o que entres en lucha corporal con esta pandilla rival antes de que pueda ser admisible y por último que es una especificidad de Sudáfrica existen las prison gangs que son pandillas penitenciarias son grandes grupos miles de miembros que existen de manera muy organizada dentro de las prisiones sin embargo no tienen una actividad económica significativa su función es regular la convivencia de los miembros dentro de las prisiones y una característica particular de Sudáfrica es que una persona puede ser miembro de una pandilla penitenciaria pero cuando sale de la prisión es miembro de una pandilla callejera entonces se admite la doble pertenencia a las pandillas mientras que una sea una callejera y otra sea una pandilla penitenciaria en estas tipologías de pandillas lo que observamos es una noción implícita de evolución la idea de que hay pandillas entre comillas inofensivas que privilegian el componente de apoyo mutuo y el componente de sociabilidad y al otro extremo estarían las pandillas criminales entonces hay una evolución de un extremo al otro y la gran pregunta es en qué momento la actividad criminal de una pandilla se torna irreversible muchas pandillas juveniles incluso por ejemplo en países europeos incluyen la realización de algunas actividades delictivas pequeños hurtos por ejemplo agresiones pero no necesariamente evolucionan en el sentido de participación en la gran criminalidad entonces cómo evitar la gran pregunta de la política pública cómo evitar que las pandillas territoriales oscilen hacia actividades criminales y se conviertan en peones de la criminalidad me acuerdo por ejemplo en el caso de Ciudad Juárez que yo visité estudié en alguna medida cómo muchas de las pandillas juveniles fueron incorporadas por los cárteles en la guerra y se convirtieron en soldados en la guerra de los cárteles con un número de víctimas extremadamente elevado en los pierdaños de la violencia de Juárez otro punto interesante en la literatura es que la pandilla no es como un sindicato o como el instituto de investigaciones sociales que uno pertenece o no pertenece sino que hay un grupo de miembros centrales que cumplen todos los requisitos y ostentan todos los distintivos identitarios y luego hay un grupo de afiliados más amplio que realizan tareas periféricas que son considerados próximos pero que no constituyen parte del núcleo central que dirige la actividad y estos últimos se consideran más susceptibles a las políticas preventivas en muchos países se plantea cómo estos jóvenes que tienen contacto con los grupos más violentos pero que no participan plenamente en ellos pueden ser entre comillas recuperados para una vida más convencional y menos violenta entonces se habla en la política pública de disputar estos jóvenes para que no acaben siendo capturados por una lógica delictiva es interesante también que los estudios en Brasil y en otros países han demostrado que contra una visión más convencional que defendería que los jóvenes o son miembros del narcotráfico por ejemplo o no son miembros del narcotráfico encontramos en los estudios etnográficos una gran porosidad es decir jóvenes que por ejemplo van a la escuela pero luego venden un poco de droga al final del día o que tienen un trabajo parcial y luego después también los sábados y los domingos colaboran con la pandilla vendiendo drogas es decir que la pertenencia en estos grupos y en las actividades la participación en actividades ilegales es mucho más fluida y variada de lo que podría pensarse a priori luego quería mencionar brevemente lo que podemos llamar la paradoja del temor y la protección como dice Saraví por un lado la pandilla es un espacio de apoyo mutuo y de protección entre los miembros contra las amenazas que sufren y también de compensación de esa desvalorización externa o sea la sociedad me rechaza no tengo inserción tengo baja autoestima pero en mi pandilla yo soy respetado yo soy defendido y protegido pero por otro lado pertenecer a una pandilla provoca una mayor exclusión social porque el resto de la sociedad rechaza a las pandillas y también acaba por constituir un factor de vulnerabilidad en relación a la violencia es decir si uno se unió a la pandilla para protegerse el hecho de pertenecer a la pandilla en el fondo te va a colocar en una posición de alto riesgo de sufrir violencia entonces esta paradoja creo que es central para entender el proceso de captación y de reclutamiento de las pandillas ¿qué motivo tienen los jóvenes para unirse a una pandilla? bueno podemos ver algunos textos de la literatura Luke Dadney que estudia varios países menciona lo siguiente primero defensa del vecindario el vecindario tiene que defenderse contra agresión externa especialmente si son atacados por otras pandillas muchas pandillas se han creado para defenderse de otras pandillas después muchos son molestados en la escuela individualmente y entonces se unen a un grupo de este tipo para adquirir respeto y para no ser agredidos dentro de la escuela también hay personas que manifiestan que se unieron a la pandilla para vengarse de la pérdida violenta de una persona próxima de un hermano de un primo y también es común por ejemplo en el caso de Río de Janeiro que las personas digan que se unieron a las pandillas para vengarse de humillaciones o agresiones sufridas por la policía en ese sentido la policía representa un poco el rechazo social hacia estos grupos y por parte del Estado en concreto y la única forma de defenderse contra la humillación de un policía sería integrarse con la pandilla por su parte José Miguel Cruz que probablemente será uno de los expositores de nuestro seminario menciona los siguientes motivos para unirse a la pandemia en primer lugar exclusión social o precariedad económica como ya hemos visto en segundo lugar participar de una cultura de violencia y de ambientes sociales donde hay un proceso de aprendizaje de la violencia en tercer lugar un crecimiento urbano rápido y desordenado que genera hábitats urbanos hacinados y sin servicios sociales en cuarto lugar procesos de inmigración internacional que exportan la cultura de pandillas esto es muy importante en el caso de Centroamérica y específicamente para El Salvador las pandillas salvadoreñas la 18 la salvadrucha la 3 etcétera se originan en principio en las calles de Los Ángeles por parte de inmigrantes salvadoreños que son deportados cuando cometen una infracción de vuelta a El Salvador y reconstruyen y realmente expanden en El Salvador la cultura pandilleril que vivieron en Los Ángeles la dinámica de violencia con ciclos que la reproducen la desorganización comunitaria que provoca falta de confianza de participación esto quiere decir tiene mucho que ver con la teoría de la eficacia social de Samson que ha sido estudiada en varios países con la idea de que si uno no confía en los vecinos si uno no tiene otras estructuras de participación social pues entonces lo que uno le queda son estos grupos informales para intentar participar en ese sentido Cristian Ismael Henry y yo estamos empezando estudios en algunas áreas de acá de la Ciudad de México que tienen una fuerte implantación de grupos comunitarios de reivindicación social grupos que han reivindicado vivienda históricamente y estamos muy interesados en ver cómo el hecho de que existan esas estructuras sociales de participación puede afectar o no a la creación de pandillas otro elemento que destaca José Miguel es la presencia de drogas tanto consumo como tráfico de drogas familias problemáticas por abandono negligencia o violencia intrafamiliar que sería también uno de los motivos para adherir a una pandilla el tener amigos o compañeros que son miembros de pandillas esto es obvio aunque también conecta mucho con la teoría del aprendizaje social de Bandura y de Walters la idea de que si uno tiene grupos de referencia en que estas conductas son comunes evidentemente tendrá un refuerzo para participar en ellas dificultad de construcción de la identidad personal también lo decíamos anteriormente estos jóvenes tienen dificultad de crear una identidad positiva de sentirse jóvenes respetados no solo en relación a la inserción profesional futura etcétera sino a su estatus en ese momento se sienten invisibles y muchas veces por ejemplo cuando se arman en el caso de Río lo vemos muy frecuentemente agarran un fusil pasan a tener el respeto el miedo claro del resto de la sociedad y lo que eran individuos pobres invisibles rechazados se convierten en símbolos de poder y de miedo para el resto de la sociedad eso también está conectado con la idea de masculinidad es decir el joven de sexo masculino que tiene un arma refuerza ese tipo de masculinidad o de hiper masculinidad como se conoce en la literatura y es una forma también de atraer compañeras del sexo femenino porque ahora ellos son gente respetada en la comunidad gente de que tiene un destaque en su grupo y bueno hasta aquí un poco lo que quería contar y decirles entonces que la idea en las próximas semanas será traer un especialista de diversos contextos nacionales y culturales para que nos explique cómo es la dinámica de las pandillas en esa región poniendo énfasis en la estructura en los procesos de reclutamiento de entrada y salida en las pandillas y en la inserción en actividades violentas y criminales muchas gracias Carmen no al contrario muchísimas gracias por esta revisión conceptual y de las tipologías y hay algunas preguntas que nos han enviado pero bueno voy a leérselas después de la intervención de Cristian pero para estar haciendo un espacio y seguirles invitando a quienes nos están siguiendo de que escriban estamos atentos a sus preguntas pues bueno ahora toca el turno a nuestro amigo Cristian Amaury Asencio Martínez él es doctor en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología por la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM en 2014 realizó una estancia de investigación doctoral en la universidad del estado de río de janeiro brasil en el laboratorio de análisis de la violencia ahí comienza la historia supongo 2014 dice aquí actualmente es profesor de tiempo completo en el centro de estudios sociológicos de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM es profesor de la especialidad en seguridad pública integrante del comité asesor del seminario universitario interdisciplinario sobre seguridad ciudadana de la UNAM es miembro del sistema nacional de investigadores cuenta con publicaciones en revistas especializadas a nivel nacional e internacional sus líneas de investigación violencia inseguridad victimización seguridad pública urbana y ciudadana contención y prevención del delito juventud extensión social y metodología de la investigación pues bienvenido cristian adelante muchísimas gracias carmina pues para mí también un gran gusto un honor verdad estar aquí con mis queridos profesores verdad con Héctor con Ignacio y bueno también contigo carmina con grandes referentes de la seguridad del tema de juventud no solo a nivel nacional sino a nivel internacional entonces yo me siento muy honrado de poder participar y de poder intervenir y bueno también de coordinar este seminario que como ustedes ya escucharon pues tiene que ver con la necesidad de analizar a las pandillas juveniles desde una perspectiva internacional comparada y en ese sentido van a ser las siguientes sesiones y también bueno volverles a invitar a que nos nos proporcionen verdad su correo ahí en un en un documento de Google que les estamos compartiendo por YouTube para poder estar en comunicación sobre las próximas sesiones a quienes se interesan por estos temas no a mí me toca comentar este las exposiciones tanto de Héctor como de Ignacio y voy a tratar de hacerlo de la manera más concreta posible para avanzar hacia las preguntas de quienes participan y bueno pues en primer lugar yo yo siempre he considerado que hacerse esta pregunta primero la pregunta por la formación de las pandillas juveniles y segundo por el carácter internacional comparado siempre tiene de fondo pues una preocupación por un lado teórica pero por otro lado también de intervención social como que siempre está abierta la pregunta de qué pasará con las y los jóvenes en contextos pues de crisis en contextos donde se agudizan las dificultades de pertenencia de inserción social y en ese sentido nunca parece como algo digamos que ha cambiado en términos absolutos sino que siempre existe la posibilidad ¿no? de que estas agrupaciones puedan volver a surgir de que donde ya están se acentúen o como mencionaba ahorita Ignacio que quizás se transformen ¿verdad? crezcan y en algunos casos pues se conviertan en otro tipo de agrupaciones distintas ¿no? en agrupaciones ya que quizás ya no entran tanto dentro de estas definiciones de pronto a las que estamos acostumbradas acostumbrados cuando hablamos de pandillas de jóvenes de las y los jóvenes que no solamente manifiestan comportamiento violento delictivo sino que finalmente están buscando también un espacio de socialización un lugar en la sociedad y también ¿por qué no decirlo así? pues también están buscando pues un contenido fuerte emocional ¿no? de esparcimiento de satisfactores que no solo son de tipo económico ¿no? también hay una necesidad de diversión de tener acceso a ese tipo también de beneficios emocionales y en ese sentido me parece que la pregunta por las pandillas es una pregunta también por estas juventudes ¿no? que eventualmente se enfrentan y se enfrentarán con contextos complicados y en ese sentido me parece que por la exposición ahora que hizo Ignacio y también por lo que hace un rato nos comentaba Héctor yo creo que hay por lo menos una se pueden clasificar organizar por lo menos en dos grandes direcciones una parte que ve en las pandillas pues siempre un perjuicio para las comunidades en las que se establecen ¿no? un resultado negativo de la pobreza un síntoma de desorganización y declive a nivel barrial y por otro lado estas concepciones digamos más amplias más integrales que pretenden ver en las pandillas también pues grupos que asumen diversos roles en los barrios ¿no? en los entornos en los que se desenvuelven y muchos de los cuales ¿no? como también ya se mencionó pues son pueden ser considerados por las propias comunidades como positivos ¿no? y que a veces a mucha gente le genera ruido ¿no? así como que ¿cómo va a ser positivo de pronto el papel de una pandilla? pero lo estamos escuchando ahorita o sea se tornan de pronto espacios de inserción social espacios de socialización y espacios también para la para para cumplir digamos la voy a usar un término que suele utilizar por ejemplo Martín Sánchez Jankowski ¿no? pero él dice una maximización de las emociones ¿verdad? y también muchas veces una maximización de la seguridad en las propias comunidades ahorita voy a adentrarme en eso ¿no? antes de profundizar en esa idea y en estos dos grandes digamos formas de observar a las a las pandillas algo que se ha mencionado mucho es que esta diferencia muchas veces parte del principio de pues de de la aproximación sociológica metodológica más bien metodológica que se utilice ¿no? para quienes suelen trabajar únicamente con datos y con y analizan la dinámica social de las comunidades desfavorecidas pues muchas veces se pone mucho énfasis en estos términos de la violencia o la forma en que estos grupos este eventualmente tienen estallidos de enfrentamiento territorial etcétera pero cuando nos acercamos digamos de una manera más cualitativa a través de la observación directa es posible observar cuál es el papel social que muchos de estos grupos están cumpliendo y que como mencionaba hace un rato Héctor a mí me parece bien interesante lo que menciona Héctor porque Héctor está hablando de los 90 está hablando de los finales de los 80 y estamos hablando de grupos de pandillas en México por ejemplo muy claramente definidas incluso mucha gente habla así como de estos grupos verdad muy específicos con su nombre con sus atuendos etcétera y digamos de unos 20 años para acá 20 y tantos años ahorita ya son más de 30 años pero me refiero a cuando yo hice por ejemplo mi tesis doctoral recuerdo que ya había cambiado mucho esa forma en la que se reunían se organizaban las y los jóvenes y muchas veces a la luz de qué pasa con el establecimiento por ejemplo de la guerra contra el narcotráfico la presencia de grupos del crimen organizado en los barrios etcétera pero también una disolución de estas formas de agrupación juvenil que pueden provenir de diversas vías de los enfrentamientos con las policías con las comunidades o incluso porque no quizá podríamos pensar que tiene que ver con programas sociales para las juventudes integraciones o sea siempre es una pregunta también por esas transformaciones por esos cambios pero que finalmente no concluyen digamos las necesidades que cubrían las pandillas necesariamente y que habría que ver si eso lo están cubriendo estas instituciones o organizaciones o si el crimen organizado es capaz de generar esa satisfacción o sea en términos de pues lo que verdaderamente implica la búsqueda de estas formas de agrupación en las pandillas que no remiten solamente a actividades criminales sino a formas de socialización entonces creo que hay preguntas también por las transformaciones y por los contextos y en ese sentido la perspectiva internacional es muy importante voy a regresar un poco a lo que dije en el punto inicial sobre la posibilidad también de ver a estos grupos como instancias que de pronto pueden tener ciertos rasgos positivos en las comunidades ya mencioné y ya se mencionó también en las exposiciones previas los procesos de inclusión juvenil la pandilla es un lugar de pertenencia es un espacio incluso de pertenencia a la sociedad incluso si eres una pandilla por lo menos ya te ven así como parte de una sociedad más amplia es ocupar un lugar así sea un lugar desigual en los términos de Rosana Reguillo una inclusión desigual así sea una inclusión desigual pero por lo menos se parece a algo que puede ser una inclusión en segundo lugar ya también mencioné maximización de las emociones ¿verdad? las y los jóvenes necesitan también esos espacios de fiesta de esparcimiento en algunos lugares dicen de club social y las pandillas muchas veces representan eso o sea la posibilidad de la fiesta de la búsqueda de otras personas del sexo opuesto etcétera y también en algunas ocasiones pues del riesgo y de asumir ciertas actitudes también en ese sentido ¿no? y por otro lado el tema de la seguridad me parece bien importante muchas de estas agrupaciones que concebimos a veces como negativas en sí mismas pues en muchas comunidades tienden a ser organizaciones protectoras ¿no? incluso se conciben como protectoras por lo menos de los lugares a los que pertenecen es muy interesante hay estudios por ejemplo de Papa Cristo y otros que hablan de cómo de pronto la pandilla tiene el nombre del barrio y dice prácticamente la pandilla es el barrio y a veces la cercanía con el barrio es mucho más fuerte que muchas y muchos integrantes de la comunidad que no pertenecen necesariamente al grupo y pueden eventualmente proteger de predado de así ¿no? de grupos locales o de individuos locales que tienden a pues cometer actos delictivos de violencia contra niñas niños mujeres adultas adultos mayores esta categoría de predadores locales ¿no? que no necesariamente son las pandillas sino que son otras personas y que se supone que en algunos lugares la pandilla pues permite incluso ciertos rasgos de protección y algunas y algunos jóvenes incluso recursos para obtener pues también ingresos económicos de diversas formas ¿no? Es curioso porque a la luz a la par de esta aparente protección pues empiezan a generar también las propias dinámicas dialécticas que caracterizan a las pandillas ¿no? Al tiempo que encuentras inclusión también se acentúa la exclusión al tiempo que se establecen territorialmente también muchas veces ponen fronteras simbólicas y físicas frente a otras agrupaciones que defienden otros territorios es decir a la par de esta protección territorial muchas veces esta protección territorial tiene que ver con otros grupos similares ¿no? que pertenecen a otros territorios ¿verdad? y en ese sentido bueno siempre aparece la pandilla como en una dimensión dialéctica pero lo que yo quería destacar es que para muchas comunidades no siempre estos grupos aparecen de facto como grupos a los que hay que destruir a los que hay que desmantelar sino que muchas veces son grupos pues que son un recurso sobre todo cuando no hay otras instancias capaces de cubrir estas necesidades tanto emotivas como también económicas y de otra índole ¿no? en ese sentido puede ser que muchas y muchos jóvenes tomen eventualmente la decisión de unirse a una pandilla a pesar de los peligros que esta representa al ingresar dado que se dado que irrumpe como una opción incluso muchas veces como la mejor opción para formar parte del barrio al que se al que se pertenece ¿no? en ese sentido y muchas veces esto es importante las pandillas comparten rasgos que tienen que ver con los propios modelos culturales de los barrios en los que se establecen ¿no? y en ese sentido siempre esto es paradójico ¿no? pero hay pandillas muy tradicionales que incluso remiten a la socialización de muchas y muchos de sus integrantes en los contornos culturales de ciertos barrios ¿no? por aquí en el caso de México es bien interesante incluso en el tema religioso ¿no? en el tema de digamos qué decisión en torno a las creencias y la espiritualidad se toman ¿no? entonces que aparezcan de pronto estos grupos como una opción legítima para las y los jóvenes del barrio pues me parece que es un tema que siempre nos interroga ¿no? en torno a si estos grupos desaparecen ¿quién cubre esas necesidades? ¿quién las satisface y bajo qué condiciones ¿no? y entonces las y los jóvenes siempre tendrán la posibilidad de integrarse por ejemplo al mercado laboral precario que a lo mejor satisface necesidades económicas muy limitadas pero no emocionales ¿no? o tendrán la posibilidad veíamos también recientemente en un barrio en Iztapalapa que ahora muchas y muchos jóvenes por ejemplo se han vuelto mototaxistas ¿no? ahora que muchas y muchas personas ya no quieren usar el transporte público pues se vuelve todo un gran escenario y bueno bajo qué condiciones con qué salarios ¿verdad? con qué temporalidades y sobre todo pues quién termina beneficiándose de la incorporación de estas y estos grupos ¿no? también sabemos que hay iniciativas en las colonias en los barrios de trabajo con las comunidades ¿no? bueno Héctor históricamente sabe lo que ha representado el circo volador en esos términos ¿no? en términos de integrar a las y los jóvenes y que hoy en día pues aparece como una especie de instalación de una política pública que surge de este supuesto inicial ¿no? de ofrecer estas alternativas estos espacios de socialización alternativos entonces creo que siempre esa dualidad esa dialéctica que lleva las y los jóvenes a concebir a la pandilla como una opción viable legítima por un lado y por otro lado saber que representa riesgos que acentúa la posibilidad de victimización pues es una pregunta siempre abierta ¿no? y siempre pendiente y para muchas y muchos jóvenes pues quizá la necesidad también de agruparse de esta manera aunque quizá ya no les vemos de la forma en que les veíamos antes ¿no? en los espacios públicos ¿por qué ya nos están reuniendo tanto aquí? ¿por qué ya nos están reuniendo acá? por ejemplo en el caso de México quiero decir ¿no? ¿qué pasa con esas formas de reunión que antes habitualmente veíamos? todas y todos estos jóvenes se volvieron narcotraficantes ¿no? estos jóvenes se volvieron trabajadores precarizados o siguen organizándose de maneras diferentes están buscando ese espacio de socialización de otra forma se están apropiando de la noche dicen algunos antropólogos ¿no? pues ya no los vemos porque pues no hacemos investigación a la bueno ya hemos estado a las once de la noche y a veces tampoco pero a lo mejor tendríamos que estar a esas horas ¿no? a las doce de la noche a la una de la mañana a las dos de la mañana y a lo mejor ahí es donde vamos a encontrar esos espacios porque curiosamente y revisando ayer la encuesta nacional de victimización por ejemplo y percepción sobre seguridad pública pues en México en promedio en los últimos tres años alrededor del 30% de las personas a nivel nacional consideran que una práctica así le llaman en la encuesta antisocial presente en sus territorios muy cotidiana eso es la presencia de pandillas o bandas violentas entonces tendríamos que saber a qué se refieren de qué están hablando están hablando de grupos de jóvenes que ocupan el espacio en un cierto momento están hablando de grupos que comparten esta identidad de una manera más clara que acentúan ciertos rasgos identitarios etcétera estamos hablando de grupos por ejemplo afiliados al crimen organizado tenemos de pronto una una me parece una confusión conceptual y por eso considero que es tan relevante lo que acaba de decir Ignacio en términos de esta revisión vamos a distinguir vamos a hablar cuando hablamos de grupos criminales y qué formas son específicas de los grupos criminales cuando hablamos de pandillas y cuáles son sus características cuáles son sus particularidades sus especificidades y por qué no debemos confundirlas muchas veces y en ese sentido cuando la la pandilla irrumpe como un agente de socialización y no sólo como un grupo de jóvenes que se reúnen para cometer un delito que eso no genera ningún vínculo muchas veces a veces hasta se dejan abandonados ya llegó la policía y te dejo y ahí te mueres y si te agarran a ti pues ya ni modo yo nomás me junté contigo para cometer este acto esa es la particularidad del grupo criminal que no hay estos vínculos necesariamente tan duros entre las personas que los integran incluso puede ser que se reúnan unas horas antes de cometer el delito o sea pero la policía también tiende a confundir esto ¿no? les preguntas pandillas y te dicen ah sí este delincuentes grupos criminales este sí estos chavos que roban coches estos que roban no sé bueno ¿cuáles son las diferentes formas de organización de socialización entre las y los jóvenes? para ir cerrando un poco yo preguntaría también pues ¿cuáles son los incentivos ¿no? para integrarse a una pandilla o a un grupo criminal en ambos casos creo que están presentes por ejemplo los incentivos materiales ¿no? en ambos casos y en ambos casos se asume un riesgo ¿verdad? tanto para insertarse en grupos del crimen organizado como para insertarse en pandillas ¿no? y sin embargo este o en otro tipo de grupos a lo mejor ya no combos reggaetoneros por ejemplo ¿no? Héctor este combos reggaetoneros un combo ¿no? que de pronto se parece mucho a estos grupos ¿verdad? tienen sus rituales tienen sus cánticos tienen hasta su estación de metro aquí es donde nos reunimos tienen su espacio su escenario de ritualización sus prácticas y bueno incluso cuando me me integro mejor a un combo o me integro mejor a un grupo de la calle una bolita decían los chavos ¿no? la bola es que es la bola pero la bola finalmente es eso son las y los chavos que se reúnen cotidianamente en un espacio y además se van y vienen y están todo el tiempo pero saben que es su lugar y saben que es su grupo ¿no? y cuándo y quiénes se integran al grupo del crimen organizado ¿no? hay muchos debates ¿son pandillas completas las que se integran a grupos del crimen organizado? pues a veces sí pero a veces son individuos aislados ¿no? es más a veces la pandilla misma puede dentro de sus propios digamos códigos pues sancionar ese tipo de prácticas ¿no? que alguien más se integre al grupo o empiece a vender droga o yo que sea o sea hay una diversidad de formas de organización que creo que en todo caso esa diversidad se agrupa en torno a estos conceptos que han sido presentados y nos permiten una comparación porque hay que hacer ese esfuerzo analítico porque si lo dejamos de hacer y solo decimos ya no existen las pandillas no existen y hay tipologías y hablemos de ellas ¿no? quizá yo hablaría un poco de manera menos evolutiva yo diría si hay pandillas irregulares ¿verdad? estas y estos chavos si lo queremos comparar con otras chavas y chavos de otros países pero yo no diría que esa pandilla se va a volver más grande o más compleja o que incluso podría alcanzar rasgos criminales porque a veces eso se presta también a la represión ¿no? así como de tipo ventanas rotas ¿no? si yo permito que ahorita te agrupes después te vas a volver a buscar no hay condiciones específicas en las que esta transformación se presenta y creo que es la que hay que buscar ¿no? porque siempre existe esa posibilidad ¿no? incluso ahora veíamos que a lo mejor no vemos tantas y tantos jóvenes en las calles pero vemos niñas niños que eventualmente serán jóvenes y que sufrirán los efectos de estas crisis ¿no? económica de sentido social etcétera también política ¿no? o sea todo eso siempre como dicen la historia no sea detenido siempre está por venir y decir que que no pueden regresar las bandas las pandillas a mí me parece que eso nunca nunca es nunca es una nunca es es del todo este digamos predecible los incentivos materiales las necesidades de recreación ya mencionadas también el espacio de refugio ¿verdad? de camuflaje de protección física también es bien interesante un tiempo para resistir ¿verdad? muchas y muchos jóvenes ven en la pandilla ese tiempo para resistir antes de incorporarse a este mundo laboral precario en el que saben que tarde o temprano van a tener que entrar ¿por qué? porque lo viven cotidianamente o sea porque saben que ese es el destino socialmente estructurado que les espera ¿no? y entonces siempre la precariedad aparece como esa posibilidad y de hecho muchas y muchos jóvenes lo reportan ¿no? dicen pues yo me quiero divertir en lo que me toca pues ya entrarle a ese mundo fíjense que triste ¿no? pero ese mundo pues de la tristeza del trabajo cotidiano en el que realmente voy a estar ahí todo el día por un sueldo precarizado y sin ningún tipo de diversión ¿no? tiempo para resistir este ¿qué compromiso hay con la comunidad ¿verdad? hasta qué punto soy parte o no de la comunidad este en muchos países se considera a veces que las pandillas no son parte de la comunidad ¿no? este y cuando al final después nos damos cuenta y oye ¿quién pertenece al grupo tal o a la pandilla? ah pues es mi primo es mi sobrino es mi nieta es mi nieta son parte de la comunidad pero a veces son vistos como grupos ajenos a la comunidad por supuesto la decisión de unirse a una pandilla nunca es una decisión individual aislada ¿no? nunca siempre depende de contornos de contextos socioculturales específicos etcétera y también de la propia organización de estos grupos que yo creo que ahí es bien interesante y es un tema que se trata poco ¿no? a qué integrantes si aceptan y a quienes no bajo qué condiciones etcétera sobre todo en lugares donde las pandillas están más estructuradas más organizadas pues a veces son requerimientos también sí rituales pero también de características físicas y de formas de saber pelear y todo entonces bueno una última cosa perdón ya rápido también cuestionamientos quizá a a estos planteamientos tradicionales del por qué ¿no? del por qué se forman las pandillas del por qué se reúnen y se organizan las y los jóvenes en pandillas este ¿será que porque provienen siempre de hogares destruidos con padres ausentes y desean identificarse con otras y otros varones? bueno por ejemplo yo veía un texto de Sánchez Jankowski en su estudio con pandillas en Los Ángeles y él decía es que en las pandillas yo encuentro de todo o sea encuentro chavas y chavos que que tienen la familia ¿no? nuclear así como la entendemos y hay otros que no o sea hogares rotos ambientes negativos pues a veces sí pero a veces no a veces también hay jóvenes que mantienen ese vínculo con su familia ¿no? este con sus familias incluso hasta invitan a veces a la a los otros chavos de la pandemia vente con mi abuelita que hizo un caldo no sé qué este hay a veces esa posibilidad también de mantener esos vínculos con la familia este hay algunos que están escolarizados otros no pero al final entonces a lo mejor no es solamente una cuestión de los modelos tradicionales que utilizamos para medir la inclusión de las y los jóvenes ¿no? por eso yo le puse tanto énfasis desde el principio de la dimensión emocional a mí me parece que esa dimensión de emocional de satisfacción de asumir este pues cierta cierta este cierto entretenimiento ¿no? que ahora le llaman no recuerdo ahora varias autoras y autores llaman el capital este etario ¿no? este capital esta posibilidad de disfrutar esa etapa de la vida en la que todavía tienes la energía la fuerza para hacerlo yo creo que eso no se puede dejar de lado ¿no? y que esa dimensión quizá puede no estar cubierta aunque se cubra la parte de escolarización que también es un problema porque una cosa es la cobertura y otra cosa es ya digamos la calidad ¿no? también es cierto que también en las propias escuelas en los centros más desfavorables también se van generando este tipo de dinámicas ¿no? y en ese sentido me parece que bueno hay la necesidad siempre de cruzar este trabajo exploratorio de datos cuantitativo y creo que por eso estoy muy contento de estar con todas y todos ustedes porque hacia el campo ¿no? hay que ir a campo y hay que ver qué está pasando ahí y a lo mejor ver cuáles de estas tipologías no son útiles y cuáles no y yo creo que este seminario va a ser muy interesante en ese sentido ¿no? comparar experiencias comparar contextos comparar características y bueno el caso de México específicamente que nos toca en la siguiente sesión por cierto este pues ver qué ha pasado ¿no? con esas pandillas qué ha pasado con esas agrupaciones juveniles cómo qué características tienen ahorita ¿verdad? cómo son este y bueno pues por mi parte sería todo agradezco mucho las exposiciones y agradezco mucho este la el poder participar en este seminario muchísimas gracias Cristian por tu intervención desde luego creo que sí uno de los retos principales de este seminario es pensar en esta perspectiva de análisis comparado ahora que comenzabas con esta revisión de México ¿no? y las tipologías creo que es uno de los retos enormes que se tendrá en el seminario pero al mismo tiempo pues será muy provechoso pues poder tener miradas distintas y poder comprender más sobre sobre el tema pues bueno ya estamos en la parte final de de esta sesión del seminario solo me resta plantear algunas preguntas que nos han colocado en el en el YouTube quienes amablemente nos están siguiendo primero agradecerle Ismael Galván que ha estado atento en el YouTube me dice que él es egresado de sociología de la facultad de ciencias políticas muchas gracias leo algunos saludos también este William Álvarez saludos desde Colombia Jorge Añácata pregunta buenos días hay modelos hay ejemplos de modelos de intervención social aplicados en México o el Brasil Ricardo Tirado felicidades y un saludo al doctor Castillo una pregunta que hacen que hicieron durante la intervención de Ignacio Ana Beatriz Escutia Limones pregunta en realidad comenta esta es una preparación para ver la película de Warriors con vista sociológica este Richis Matalarga nos saluda dice buenos días a todos y sobre todo a los expositores en México utilizamos el concepto de barrio en qué categoría de pandilla entraría dicho fenómeno este esa fue una cuestión que mencionó Cristian en algún momento no sé a lo mejor si la pueden profundizar y también este Jorge Añácata pregunta cómo la política urbana puede responder al problema de las pandillas Ricardo Tirado excelente conferencia el doctor Cano Carolina Jazo envía saludos Jorge Añácata retomando una pregunta que hizo previamente cómo la política pública puede generar espacios de inserción social orientada para los jóvenes en situación de marginalidad podría señalar algunos ejemplos y una última pregunta en realidad también es comentario de Getsemaní Witzilín comentando a Cristian se confirmó lo de entrar a cotorrear con la banda antes de entrar al mundo laboral pues bueno estas son algunas de las intervenciones registradas si les parece bien este tomarnos unos cinco minutos cada uno para para responder y si hay algunas otras preguntas pues también volvérselas a plantear si quieren el mismo orden si están de acuerdo adelante Héctor gracias este pues mira me encantó primero escuchar a a Ignacio que tiene toda esta ya sistematización conceptual de las pandillas ¿no? este por años y quién dice y cómo lo dicen y cómo lo establecen y si es buena y si es mala y si funciona y si no funciona y si es delincuente o si no es delincuente eso es magnífico porque ese es ese es conocimiento sociológico digamos esa es esa es la parte sociológica del conocimiento ¿no? y este y cuando estaba escuchando a Ignacio y después de escuchar a Cristian un poquito con 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 las cosas que dijo ¿no? me quedé pensando que a lo mejor el seminario debería de llamarse las excusas de las pandillas o sea debería de modificar el nombre y llamarse las excusas de las pandillas o sea no vamos a meternos a definir no vamos a entrar en un análisis sociológico antropológico etnológico de las pandillas porque eso no te va a generar absolutamente nada más bien ¿cuáles son las excusas de las pandillas? o sea las pandillas existen porque la sociedad dice que existen pandillas porque la policía dice que existen pandillas porque el gobierno dice que existen pandillas porque los organismos internacionales Naciones Unidas el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial y todos te dicen es que hay que atender a las pandillas ¿cuáles son las excusas de las pandillas? y en esas excusas de las pandillas vamos a encontrar exactamente lo que bien lo dijo Nacho o sea Nacho Cano lo dijo perfectamente o sea hay amistad y hay violencia o sea no hay más hay amistad y hay violencia y esa amistad y esa violencia a veces se juntan porque pues porque vas a trabajar para un cártel y vas a ganar un montón de dinero y lo demás la frase de los chavos la frase de los pandilleros que entraban al narcotráfico y que andaban vendiendo droga y que de repente ganaban este doscientos trescientos dólares y traían su motocicleta ¿no? decía oye oye no no te da miedo cabrón y decía prefiero tener dinero ahorita y vivir rico ahorita aunque me muera mañana cabrón o sea prefiero vivir joven y rico que viejo y pobre cabrón esa imagen de vivir joven y rico y viejo y pobre este son dos conceptos dos conceptos históricos y que los chavos que están metidos en los cárteles los viven cotidianamente y y dentro de esta esta revisión de 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 planteamientos que se hicieron ¿no? déjame decirte hay modelos en una de las preguntas que tú hiciste al final dices hay modelos de intervención social en México en Brasil en todos lados hay modelos de intervención social o sea hay muchos modelos de intervención social yo te voy a decir una cosa o sea nosotros trabajamos como instituto de investigaciones sociales en 24 estados de la república con pandilleros y no trabajamos buscando estudiantes de licenciatura ni estudiantes de maestría ni estudiantes de doctorado ni que estuvieran registrados y que fueran aceptados por el sistema nacional de investigadores y que el rector dijera ay son buena onda no, 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 no estábamos buscando pandilleros estábamos buscando pandilleros que trabajaran en sus zonas en sus comunidades que supieran de la violencia que están padeciendo que supieran de la miseria que están viviendo de eso se trataba y con ellos integramos grupos de trabajo y le dijimos ay sabes qué vamos a juntarnos y tenemos que trabajar con ellos y vamos a organizarnos y de repente llegas a una zona como la laguna y te encuentras el estado de Durango el estado de Coahuila y de un lado tienes a los Zetas y del otro lado tienes al cártel de Sinaloa y se están matando a balazos entre ellos y tú tienes que entrar en esa zona y tienes que entrar en esa zona a ver a los chavos que están con los Zetas y los chavos que están con el cártel de Sinaloa y decirles no mames o sea no mames se están matando o sea no es posible cabrón o sea vean lo que está sucediendo o sea traen una bronca de lana pero hay un montón de gente y de comunidad incluidos sus hermanos sus hijos sus mamás y tenemos que crear una forma distinta yo te invitaría o los invitaría colectivamente que vieran lo que está pasando en la laguna y que vieran las formaciones sociales de expandilleros que ahora están trabajando a favor de la organización social en el desarrollo de estas comunidades por eso regreso a esta pregunta original de podemos hablar de las pandillas lo que quieras pero las excusas de las pandillas o sea esas son excusas de las pandillas porque si hay un trabajo comunitario y cierro con esto los últimos cinco años los últimos 17 18 19 20 y 21 o sea son cinco años hemos trabajado en el festival internacional cervantino ¿qué es el festival internacional cervantino? ¡guau! pues es el festival más caro que tiene México es el festival de cultura más importante que tiene México y este año este año va a cumplir 50 años de antigüedad del festival internacional cervantino y trabajan solo en una ciudad que se llama Guanajuato entonces hace cinco años en una reunión en una reunión colectiva le dije a la directora del festival cervantino le dije oye Marcela Marcela Díez Martínez oye este qué bueno que están trabajando en Guanajuato le dije tengo solamente una pregunta ustedes que son el festival internacional cervantino el festival más caro de México y trabajan solamente en una ciudad que se llama Guanajuato quiero preguntarte qué han hecho ustedes por los jóvenes de Guanajuato o sea qué han hecho por los jóvenes de Guanajuato y no fue una pregunta que se me ocurriera de la nada le enseñé las estadísticas y le dije ¿quieres ver los muertos? ¿quieres ver los asesinatos? ¿quieres ver los homicidios que existen en Guanajuato? esta es la realidad que tienes de Guanajuato y quiero preguntarte qué están haciendo por ello y su respuesta fue ¿sabes qué? no hemos trabajado en la juventud de Guanajuato y me dijo ¿sabes qué? ¿por qué no propones algo? y le dije pues es que hay que construir la cultura urbana tenemos que entrar a Guanajuato y conocer su cultura urbana meternos con las pandillas de Guanajuato ver los colectivos de Guanajuato ver lo que están haciendo y dentro de este festival internacional cervantino tan maravilloso necesitamos abrir un espacio de participación para la gente y tenemos cinco años trabajando en ese espacio del festival internacional cervantino como circo volador trabajando con los chavos de Guanajuato pero viene la pandemia y te parece la pandemia en 2020 y 2021 y 2022 regresamos y viene una interrogante sensacional que la quiero dejar abierta nada más para que le pensemos a futuro en 2022 el festival cervantino invita siempre a un país y a una a un estado de México en este año en 2022 que es el 50 aniversario del festival cervantino está invitada la ciudad de México como estado invitado perfecto entra en la ciudad de México y dices ¿qué es la ciudad de México? es un estado de izquierda es un estado que tiene propuestas es un estado que tiene un montón de cosas que está desarrollando y estamos justamente en ese proceso para entender yo fui a hablar con una de las gentes que van a organizar el cervantino y me dijeron no, no, no esto se trata de una oferta política vamos a invertir a invitar a los 31 gobernadores vamos a lanzar una oferta política turística a la ciudad de México vamos a trabajar sobre la pluralidad de de cosas que tiene la ciudad de México pero ninguna está viendo estas cuestiones que tienen que ver con esta participación juvenil con estas formas de cultura juvenil con estas formas de integración juvenil con estas formas que están más están más allá de la política están más allá de las elecciones están más allá de la investigación sociológica están más allá de todo lo que podamos comentar en este seminario por eso regreso a mi pregunta yo creo que podríamos llamarle las excusas de las pandillas o sea las excusas de las pandillas nos van a permitir hacer muchas cosas incluso hasta hacer política pública que no tenga nada que ver con pandillas pero las necesidades de crecimiento de las pandillas dentro de sus realidades con las cosas que se tienen que hacer creo que están muy claras y ahí sí retomo lo que decía Cristian hace un momento necesitamos regresar a campo necesitamos poner los pies en la tierra y decir a ver a ver qué está sucediendo y ya sacarnos este encierro en el que nos ha tenido la pandemia para volvernos a poner las pilas y decir esto es lo que está sucediendo muchísimas gracias muchísimas gracias Héctor antes de darte la palabra Ignacio tenemos otra pregunta más a ver si alguno de los ponentes restantes la puede retomar Ricardo Tirado pregunta ¿qué elementos son centrales para la cohesión en la pandilla emotiva afectiva traviesa y cuál es en la pandilla negocio criminal adelante gracias Carmina bueno antes de intentar responder algunas de las preguntas quería destacar tres puntos en lo que venimos discutiendo en primer lugar el punto que ha mencionado Cristian en el sentido de que las pandillas tienen funciones positivas también entonces la satanización de las pandillas como ocurrió en América Central no es un camino muy positivo porque hay que reconocer que para sus miembros ciertamente las pandillas tienen funciones positivas y en alguna medida también a veces para la sociedad por otro lado tienen consecuencias negativas no hay como dudarlo entonces el desafío es cómo mantener sus impactos positivos en la socialización protección etcétera intentando eliminar sus efectos negativos o alternativamente cómo ofrecer otros mecanismos que cumplan esas funciones y que no tengan esas limitaciones me parece muy importante siempre recordar eso que hay que pensar cuando yo en El Salvador por ejemplo he hecho algunos trabajos y planteaba la posibilidad de mantener esos aspectos positivos el rechazo era total porque en El Salvador las pandillas se consideran enemigas de la sociedad y por tanto no hay negociación o no hay programa que las pueda incorporar en alguna medida otro punto que me parece importante es que en la medida en que ejercen control territorial las pandillas representan un desafío al Estado al monopolio de la violencia legítima son estructuras que ciertamente incomodan y cuestionan el papel del Estado Estado que por otra parte está ausente históricamente en muchas de esas áreas y justamente ese vacío es el que permite la creación de otras estructuras pero no podemos olvidar que las pandillas desafían el Estado y por último otra cuestión que quería destacar es el tema de la juventud Cristian nos anima a pensar que la juventud tiene que divertirse yo creo que nosotros de la tercera edad también tenemos que divertirnos no es un patrimonio exclusivo de la juventud pero el hecho de que los jóvenes se diviertan y transgredan eso es como un eso como casi como un patrón universal la cuestión es que en muchos países después de esa fase de pequeños crímenes desafíos transgresión los jóvenes entonces se encaminan a una vida más convencional tienen hijos que tienen que llevar a la escuela encuentran un trabajo etcétera sin embargo en algunos países no hay salida de las pandillas el joven no deja ese comportamiento transgresor atrás y se se insere en una dinámica en la que no hay vuelta por ejemplo las pandillas en El Salvador ya son intergeneracionales hay pandillas en El Salvador en las que uno tiene los chavos de 15 años sus papás que tienen 40 e incluso a veces los abuelos también hacen parte de la estructura entonces esa diferencia entre pandillas que representan una fase de la vida de la cual se sale naturalmente aunque uno lo posponga esos años de diversión que Cristian nos propone etcétera pero de la cual se sale versus otras estructuras de las cuales es muy difícil salir y que retienen a los miembros como una forma de vida una forma de generación de renta permanente a lo largo de muchos años en relación a las preguntas que nos han hecho yo voy a escoger el tema de qué políticas existen como decía Héctor existen muchas políticas muchas políticas de prevención de la violencia algunas ocurren en áreas donde las pandillas tienen implementación lo que no significa que la política esté específicamente dirigida a la cuestión de las pandillas yo diría que políticas específicas para la cuestión de las pandillas son menos muchas menos pero hay muchas políticas de prevención que se aplican a áreas donde las pandillas están operativas entre ellas podemos mencionar por ejemplo programas de prevención social primaria secundaria más amplia donde se trata de ofrecer condiciones de vida más favorables que hagan que la gente elija un camino de vida una trayectoria personal digamos legal y más protegida y no una opción de riesgo y de violencia y criminalidad como puede ser la pandilla luego hay políticas de prevención situacional dirigidas al territorio al espacio entonces desde la iluminación por ejemplo que es muy común el ofrecer espacios de tiempo libre de actividades recreativas políticas dirigidas al espacio que también han sido bastante populares en América Latina y luego también hay políticas que incluyen un componente policial al mismo tiempo que incorporan un componente de prevención social o situacional entonces en Brasil hay varios casos de presencia policial y al mismo tiempo se dan talleres para la juventud se busca dar mecanismos de inserción a los jóvenes pero también hay una acción policial sobre los grupos más peligrosos hay también políticas de reducción de daño podríamos llamarle por ejemplo de negociación entre pandillas de evitar que haya conflictos entre pandillas o si hay un conflicto intentar que no haya ciclos de venganza por ejemplo en las que hay operadores sociales trabajadores sociales que están en contacto permanente con las pandillas e intentan evitar esos picos de violencia es un papel interesante que el estado no podría desarrollar porque los policías no pueden tener relaciones teóricamente constantes con grupos que son supuestamente criminales pero trabajadores sociales sí pueden mantener ese contacto y evitar procesos de venganza y hay por ejemplo ahora también está muy de moda las terapias cognitivo-conductuales para evitar la violencia juvenil en ese sentido estas terapias mi lectura es que vienen de contextos muy diferentes donde el problema es la falta de autocontrol individual entonces se trata de que el joven se controle sus impulsos y por tanto no incurra en actos violentos o delictivos pero en nuestra realidad latinoamericana el problema no es que nuestros jóvenes sean más descontrolados que los jóvenes finlandeses o daneses sino es que realmente hay otro tipo de estructuras de incentivos que llevan a estos jóvenes a involucrarse en estas actividades no es porque los jóvenes nuestros sean necesariamente más descontrolados pero bueno ese es un panorama resumido de algunas de las políticas que se aplican en estos contextos gracias Carmina pues muchas gracias estamos ya este en la última parte sé que muchas preguntas quizá quedan en el tintero pero en las siguientes sesiones se podrán ir respondiendo este hay una pregunta más ¿no? pero solo por atención para leerla cuáles son las implicaciones y los retos de vinculación y análisis de organizaciones de la sociedad civil el gobierno y las academias en torno a las pandillas un saludo al profe Cristian escribe Hugo Nair toque el turno Cristian por favor es súper breve porque ya estamos sobre el tiempo yo muy breve yo creo que si hay hay que tratar de de estos rasgos creo que que destacó Ignacio sobre rasgos más bien analíticos que nos permitan ordenar un poco estas realidades etcétera yo creo que pueden ser útiles para para dar cuenta de cómo diferenciar a las agrupaciones juveniles con fines prácticos quiero decir pero creo que habría que ponerle atención a todas las agrupaciones no solo a las pandillas puede haber en un barrio un grupo de jóvenes de las con integrantes ¿verdad? de diversos de diversas identidades exogenéricas pero que que a lo mejor se reúnen para tocar un instrumento o practicar parkour o yo qué sé etcétera o sea no no estoy tan seguro que la violencia siempre tenga que irrumpir como 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 el tema para lograr la justicia social y si me he escuchado de muchos jóvenes que de pronto dicen es que si yo no soy una pandilla violenta aquí el estado ni entra y no vienen las políticas públicas para acá se van a los barrios considerados violentos o estigmatizados o no sé qué y entonces si los jóvenes desfavorecidos que no somos violentos pues ahora sí que sigamos igual de desfavorecidos y ahorita que decía esto Ignacio me hizo mucho sentido a veces los planteamientos cognitivo-conductuales pues un poco lo que está detrás es eso como de cómo cambio tu conducta sin cambiar todas tus condiciones sociales económicas políticas culturales que es un tema de justicia social muy importante para muchas y muchos jóvenes y en ese sentido yo creo que este esfuerzo analítico es justamente para caracterizar o sea decir a ver cuándo estas agrupaciones pues realmente están digamos teniendo prácticas violentas y qué tipo de características tienen y qué rasgos vamos a destacar en términos de lo que nos interesa como academia lo que seguramente le interesa a las instituciones del estado incluyendo a las propias policías y sus nociones específicas de convivencia y de orden público y no sé qué y también a las y los jóvenes cuáles son sus sus formas de entender también este contexto en el que experimentan yo sí creo y estoy completamente de acuerdo con Ignacio y creo que eso hay que precisarlo muchas veces también las y los adultos necesitamos divertirnos pero sí es muy interesante que de pronto la pandilla sea el único lugar en el que encuentran esto eventos, fiestas la vida social por excelencia en el barrio que sean muy específicos esos grupos que lo favorecen que lo posibilitan frente a otros y también creo que las y los adultos también deberíamos tener acceso a trabajos que no generen este tipo de escozor de verdad que es inquietante que muchas y muchos jóvenes digan no quiero entrar al mundo laboral o sea es el infierno que se avecina y no porque yo tenga un sentimiento así muy optimista de que todos los trabajos deberían ser plenos y satisfacer profundamente pero al final sí deberían ser por lo menos lo suficientemente deberían ser analizados es lo que quiero decir o sea sí me parece que es una realidad que se percibe de maneras diferentes pero sí me parece bien interesante que de pronto una joven un joven te diga oye yo me voy a pasar súper bien porque ya sé que después voy a tener que trabajar en ese Oxxo 10 horas o Oxxo 7-11 en la cadena que quieran y en la que ustedes compren si es que compran en esas cadenas pero este pero que esa sea la perspectiva que esa sea la expectativa y que antes de eso pues haya que en todo caso pues incluso asumir esa idea incluso puede ser que ahí se construya la propia idea de juventud a la luz de esa precariedad que por venir ¿no? entonces a mí me parece bien interesante creo que Héctor le dijo si lo entendí bien ¿verdad? pero las excusas sobre las y cómo quitar esas excusas ¿no? o sea cómo cómo ir rompiéndolas y creo que ahí hay trabajo integral que hacer entonces ahí yo cierro muchas gracias pues bueno este estamos muy en tiempo de cerrar el seminario este entonces por mi parte no me resta más que agradecer a quienes nos estuvieron siguiendo invitarles a que pues a que se sumen a este seminario en las siguientes sesiones en ese formulario que van a estar compartiendo para estarles avisando y también probablemente compartiendo me imagino yo mensajes biografía etcétera de este seminario y pues bueno nada más para despedirnos nuevamente abrir el micrófono en el mismo orden si les parece pero ya ya de ya un minuto para despedirnos ya estamos en tiempo gracias Carmina mira lo más fácil para la gente que vio el seminario este que revisen lo que sucedió con los camioneros en Ottawa en Canadá no es un seminario de gente que que no se quería vacunar y que no la dejaban entrar a Estados Unidos y no se vacunaba porque no tenía su requisito y entonces armaron un lío y se fueron a Ottawa a Canadá al parlamento en frente de Justin Trudeau para decirle vamos a hacer una manifestación y los canadienses tienen una opción magnífica le dijeron por favor entren ustedes organícense presentense tienen 72 horas para expresar lo que quisieron y tomaron las 72 horas y creció el asunto y empezaron a llegar más y a llegar más y a llegar más y a llegar más hasta que llegaron tres semanas en los que habían cerrado el tránsito y lo demás y estaban a menos 20 grados bajo cero y tocando las bocinas en la noche y empezaron a hacer festivales y comían salchichas y traían grupos de música a tocar y los gringos estaban financiando y la gente de Trump decía son héroes son heroicos qué bueno que están transformando esto bueno ese pequeño punto nada más de comparación nos habla de la complejidad que tenemos en el mundo ese pequeño punto de una manifestación de camioneros que no existe naturalmente en Canadá que no debería existir en Canadá existe financiada por un montón de cosas esto que estamos viviendo con las pandillas existe y está financiado por un montón de gente que está interesada en que esto sigue existiendo y creo que este seminario debería de abrirnos la puerta para saber quiénes son las gentes de alrededor que nos van a hacer ver esto de una manera distinta muchas gracias gracias pues un minuto Ignacio no te escuchamos gracias Carmina solo quería agradecer mucho la participación de todos los que nos están escuchando y de los que enviaron preguntas y decirles que el día 25 de marzo tendremos la próxima sesión dedicada específicamente al caso de México entonces al que al que guste los esperamos el día 25 de marzo gracias Cristian igualmente y también que registramos algunas preguntas que ya no pudieron responderse ahorita por cuestión de tiempo y que las vamos a retomar también en ese otro momento y bueno pues que están todas todos cordialmente con la invitación para acudir a las diferentes sesiones que vamos a tener y que puntualmente van a conocer nuevamente agradecerle mucho al doctor Héctor Castillo Bertier que nos acompañe una institución este tema y por supuesto un gran honor estar con Ignacio y poder coordinar este seminario y Carmina muchas gracias por participar también por acompañarnos en este proceso como siempre un gusto bueno pues llegamos al final de esta primera sesión nos encontraremos próximamente a mí no me resta más que agradecer el permitirme escuchar en primera fila y estaré pendiente al igual de las personas que nos siguieron en las siguientes sesiones muchas gracias y hasta pronto buenas tardes gracias gracias